Llega al municipio a hacer un proceso en el tema productivo, en el cual pues inicié con ellos haciendo un recorrido por diferentes espacios, diferentes comunidades, aprendiendo en el tema cuando hablaban de la agroecología, porque para uno, siempre hemos hablado, listo, la historia del campesinado, desde donde viene, pero como lo fueron transformando también a otro. Otra revolución que fue de los químicos y nos fueron sacando de lo que toda la vida veníamos trabajando. Tengamos en cuenta que lo que aprendamos en esta, tengamos el tiempo de aplicarlo allá y tener tiempo de hacerlo allá, para que no volvamos a otro encuentro donde no contemos la experiencia como nos ha ido con lo otro que aprendimos. Cuando vamos a hacer la otra es porque ya digamos hasta cómo nos fue y qué sembramos con eso. Eso es lo que queremos, entonces pensemos en el tiempo. Entonces en producción agraria hemos hablado de trabajar el tema de biofábricas, abonos orgánicos y biofertilizantes. Que los microorganismos como son los que ayudan a digerir la materia orgánica para ponerla a disposición a las plantas, entonces ahí lo que vamos a agilizar el proceso y vamos a llevar microorganismos nativos a multiplicarlos, a llevarlos a la ficha. Los microorganismos son estos que los vamos a reproducir, entonces aquí lo que hicimos fue una captura de microorganismos para multiplicarlos, para llevarlos al terreno. Y esto es lo que nos ayuda a descomponer toda la materia orgánica y la tierra, mientras tenga esto. Aquí hay micorrisas, hay bacillus, hay hongos probióticos, prebióticos que previenen enfermedades, que ayudan a la digestión. Bueno, aquí están los microorganismos nativos o microorganismos deficientes. Aquí estamos en la recolección de microorganismos de montaña, nos acercamos al bosque. Estas primeras hojas todavía no están en descomposición, vamos a buscar una capa que está en descomposición. Todo esto son hongos que ya comienzan a trabajar y aquí es vea. Si no fuera por los microorganismos, todas las hojas estarían sin descomponer, pero inmediatamente ya caen. Estos son los microorganismos que comienzan a descomponer y que lo convierten en humus. 50 kilos de salvado de arroz, se molido, o salvado de trigo o salvado de maíz, bien, con buena frecha, no es el maíz molido, buena frecha. 5 kilos de melaza, 5 litros de leche o suero. Agua, no sabemos qué cantidad, al 20% de humedad o a prueba del puño, que usted coja el material, lo escurra, lo aprete y que no le bote agua. Que no quede muy húmedo y que tampoco quede seco. Ah, no, ya eso se deja, ya eso se deja, eso se ayuda a descomponer. Después no encuentro usted nada de esto. La janeta está en el potero. Es janeta blanca, sí. No, no lo pueden dejar ahí. Bien conservado y póngale el letrero que contiene y todo eso, para que vayas a llevarse a la que tiene. Claro. Aquí estamos multiplicando los microorganismos. ¿Por qué le estamos dando alimento? Melaza, leche y agua suficiente. Entonces, la empacamos por 30 días. A los 30 días... Pero se ve que la de tapada no se destapa. Ya no se destapa, eso no se destapa, se deja que tique. A los 30 días ya podemos comenzar a utilizarla. ¿Cómo la utilizamos? 10 kilos por tonelada. Si le vamos a echar al bocachi, que ya está listo, pero además que no está en fermentación, sino que ya lo vamos a llevar a la tierra, le podemos aplicar 10 kilos por tonelada. Estamos llevando esos microorganismos del bosque, los estamos llevando directamente al cultivo. Y le dura mucho tiempo. Seis meses a un año. De seis meses a un año. Pero le voy a dar las kilos de todo eso, ¿cierto? No, pero eso sí. Pero eso no puede dejar para hacer esto para seis meses. Ah, sí, sí. Si usamos el cafetal dos o tres veces al año, entonces se harían dos veces. Tener muy en cuenta... Si se revuelve por la mañana y por la tarde, diariamente, se potes a los 15 días. Y si apenas lo revuelve una sola vez diaria, al mes. Que nos quedó claro. Nos sentimos capacitados para hacer los abonos. Para ver, sí. Peregras Santa Cruz. En Fuerte nos sentimos capacitados para hacer los biopreparados y los abonos orgánicos. Tener un diálogo de saberes. Que el campesino tiene un saber, pero que también había que llevar otros saberes para empezar. La primera. ¿Qué nuevo aprendí? Porque ya hemos escuchado. He aprendido nuevo. Segunda. ¿Qué elementos reforcé? Para mí, hermano, porque yo nunca sabía cómo se preparaban ni nada. Exactamente. Y nunca había llegado a estar en un taller de ellos. Bocacci. Bocacci. Ese fue como el que está como más fácil de hacer y que ojalá sí aplique esos abonos. Y que lo vean como muy bueno. Eso sí. Bocacci y biopreparado. El otro sí, ya lo hemos hecho varias veces y me parece muy sencillo de hacerlo. Venimos a recoger material. Entonces, por ejemplo, usted ahorita está explicando. Ah, sí, eso me estaba diciendo. Ah, lo forzamos en todos. Ah, microorganismos, listo. La recolección, o sea, aquí en preparación. Y ya no, pero en quien uno va y lo hace. Pero ahí ha hecho. Se valora muy positivamente la confianza, la integración, la alegría y el respeto en el marco de la minga formativa. Significa dos cosas, hay dos retos. Lo uno, la práctica en la parcela para hablar con más seguridad. Y lo otro, ampliar el conocimiento. En el próximo encuentro habrá un espacio donde, bueno, ¿cómo le ha ido a usted? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Qué hay que mejorar? Mi nombre es Omidia Aranda, vengo de la vereda del Sinaí, municipio de Cocorná. Pertenezco a LACA hace ocho años. O sea, me he capacitado para trabajar lo que es las huertas, a defender mis propios derechos. Y pues eso ha servido mucho en mi comunidad para que todos, o sea, para que todos me tengan en cuenta como buena líder de la vereda. Todo lo que está a mi alcance, todo lo que he aprendido, lo he compartido con la comunidad. También lo de las giras, las giras con el LACA también nos ha ido muy bien. Hemos tenido mucho conocimiento, hemos aprendido muchas experiencias por allá. Hemos compartido, hemos llevado semillas, hemos traído semillas de allá también. Cuando yo llegué, entonces ya empecé a hacer la transición de químico a orgánico. Es muy duro, durísimo. Yo puedo decir que el 90% de lo que se consume en esta casa es orgánico y es producido acá. Tengo que quiebrar un barrigo, matar ratón, el bore. Yo creo en unos certificados de confianza. No los he escuchado, pero yo digo que más confianza que la persona que los tome vuelva por ellos. Mi nombre es Angie Sardegueros Morales Zuluaga. Vengo del municipio de San Francisco, Oriente Antioqueño. Y recargarle a los que tenemos nuestros hijos que la vida está en el campo. Por ejemplo, lo que le cuesta a ella sostener toda esta finca. Y siendo una mujer, tener tanto valor para afrontar las cosas que le ha tocado. Y ahora, mire, disponer de su tiempo para atendernos a nosotros sin conocernos. Es verde que nosotras como mujeres sí podemos salir adelante, no necesariamente con los hombres. Estamos en un país donde piensan que la mujer solamente se hizo para lavar trastes y para estar en casa y tener hijos. Pero mire que doña Dora nos demostró que no, que sí se puede. Y que como mujeres sí podemos salir adelante, no necesariamente en compañía de un hombre. Yo desde que entré a trabajar, aparte de hacer parte de la casa, yo como que desde ahí vengo yo entendiendo que los químicos y los... Trabajar en lo orgánico y en las... y así en las cosas, yo digo que eso es demasiado importante. Y uno debe enseñarles a los hijos a que amen el campo, a que trabajen la tierra. Es realmente esa metodología campesino a campesino. De ahí sí hay mucho que aprender. El mejor centro de investigación es la finca, es el mejor campo de investigación. Muchos campesinos, no les falta y no les firman el cartón. Pero nosotros tenemos el conocimiento, lo tenemos adentro, cierto. Ignato lo hemos adquirido de ese voz a voz, de ese campesino a campesino. Un presidente político que deberá ser tenido en cuenta en otras regiones mineras sentó hoy la población de Cajamarca, Tolima, con su votación de un 97% en contra de la explotación aurífera. Los ciudadanos de Cajamarca, Tolima, le dijeron no a la minería en su municipio. De los 6.296 votantes, solo 76 estuvieron de acuerdo con explotar los yacimientos de La Colosa, donde la empresa Anglogola Shanti explora desde hace 10 años para extraer oro. En Cajamarca, que tiene 20.000 habitantes, hay cerca de 28 millones de onzas de oro, lo que atrae el interés de las multinacionales por conseguir las licencias ambientales, pero otra cosa piensan los residentes de la población que padecen las consecuencias de esta actividad. Nadie sabe el favor que nos ha hecho el municipio de Cajamarca con esa consulta, como nos ha abierto, nos está abriendo los ojos y nos está diciendo eso es una opción de permanecer en el territorio donde usted sea protagonista y otro no tenga que venir a decirle a usted quién tiene que hacer y es que además creen que el desarrollo para el campesino es darle jornal. ¿Quién dijo eso? Que el desarrollo para un campesino es convertirlo en jornalero. No señor, yo en el campo le puedo jornalear a un vecino un día o dos o él viene y me ayuda y yo se los doy, pero ni uno es dependiente del uno ni del otro, pero entre ambos se colaboran. Eso es lo que queremos y eso es lo que ha hecho. Mi nombre es Susana Quintero del municipio de Cocorna, vereda Palmirita. Mi nombre es Robinson Gonzalo de la vereda Palmirita, municipio de Cocorna. De los que estamos aquí, pues digamos que como representación de algunos municipios donde digamos la Asociación Cocorna de Antioquia lleva trabajo. Ha adelantado un trabajo muy tero y deja varios años. Y muy bienvenidos a Cajamarca. Este es un territorio muy hermoso donde hay mucha comida. Lo que pasa es que siempre hemos tenido problemitas, pero siempre se han tratado de solucionar. Aquí salen más de 67 productos diferentes a Cajamarca. Y entonces, ¿hacia dónde salen principalmente? ¿Es Narra Carcha o para Corabastro? ¿Este frígol va para qué? Para Ucarabanga, Cali, Bogotá, Neiva, Ibagué, Pereira. Y hemos tratado pues de estar como más... Siempre se hizo como la unión. Todo era solo unirnos porque no nos daba más sino la unión. Estar unidos y gracias por la unión conseguimos la ciudadela. Por el cañón de Anaime hay un páramo de Chilí, Santurbán, que son más de 3.700 hectáreas en Frailejón. Ustedes saben donde nace el río Anaime, que es donde prácticamente sale cualquier cantidad de litros de agua. Prácticamente Cajamarca es el corazón del territorio solimencio. Defender el territorio, defender lo que nosotros hacemos, básicamente en el caso mío, no es tanto defender un negocio, es defender un sistema de vida, una cultura, una historia de los campesinados colombianos que deberían ser millones en Colombia y desafortunadamente nos tocó con los cuatro, pero que lo asumimos con el coraje y con el valor de saber que es un deber ético que tenemos. Le hago un homenaje a esta gente tan bonita, inclusive un reportaje que se escuche en todo el mundo porque me siento feliz, Cajamarca es ejemplo para el resto del país.